Música Ellos me quieren llevar Ellos me quieren llevar A un hogar feliz con árboles, nubes y patos Y muchas muchachas de eterna sonrisa, dragoncitos y zapatos Pero sin corbata y por eso ellos me quieren llevar Música 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 A un hogar feliz con brújulas, nubes y gatos y muchas almendras Son limpios de suaves bisagras y kilos de cosas y por eso te van Música 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 Y así es como está todo. 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 Son los papiles que están tocando un bonito guaguacó. Son los papiles que están tocando un bonito guaguacó. Son los papiles que están tocando un bonito guaguacó. Son los papiles que están tocando un bonito guaguacó.